¡Nos extensimos de Flanding! ¡Vámonos! ¡Cania, bienvenidas! ¡Bienvenidos! No puede haber, donde la encontraría, otra mujer, igual que tú No puede haber, de gracias se me cante, otra, otra mujer No puede haber, de gracias se me cante, igual que tú Con iguales emociones, con las compresiones, que con la sonrisa no vería yo Con esa mirada te da mi diferencia, yo no me salía de la situación Con mi amigo, la fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado No, de mi mal humor, en amor Con esa mirada te da mi diferencia, yo no me salía de la situación Con mi amigo, la fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado No, de mi mal humor, en amor Otra no puede haber, si no existe me liberaré Parece claro que, aún estoy envenenado de ti Es la cosa más evidente Y es, Bradley, Bradley, otra vez Bradley, nos explosivos ¡Eso! 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 Antes de conocerla sólo amaba en silencio y ella trajo a mi vida le vuelvo en un beso y así nos encontramos amadas Soñamos con la misma fuerza que nos da la vida Y con los novios, amantes, ignorantes y de que el nuevo mundo nos separarán Noches de fantasía, las que me indoleía En busca de una estrella, sin poder alcanza Noches de fantasía, las que me indoleía En busca de una estrella, sin poder alcanza ¡Besos! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Eh! 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 ¡ Que busca la estrella que se pone a alcanzar Para que a las olas que viví con ella Que busca la estrella que se pone a alcanzar ¡Gracias! 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 Quise ser paloma y poder volar Quise ser tu sol y poder quemar Tú me quillas en un beso Y que sientas lo que siento Quise ser camino en tu caminar Quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novela Un ramito de violeta Las vueltas de la vida Me estaban enredando en tu guarida Y en ese personaje me fueron acusando de salvaje Quise ser paloma y poder volar Quise ser tu sol y poder quemar Tú me quillas en un beso Y que sientas lo que siento Quise ser camino en tu caminar Quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novela Un ramito de violeta Y es... ¡Branley, Brranley! ¡Otra vez! ¡Branley! ¡Los explosivos! ¡Uh! Oh, salvaje Oh, salvaje Quise ser paloma y poder volar Quise ser tu sol y poder quemar Durme que ir y hacer un beso Y que sientas lo que siento Quise ser el camino y tu caminar Quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novela Un ramito de violeta ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Lobrame! Oh, salvaje Oh, salvaje Oh, salvaje Con la mano arriba, con la mano Con la mano arriba, con la mano Con la mano arriba, con la mano Con la mano arriba Es imposible y difícil Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Que fue la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un video feliz En mi noche yo te sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Otra vez querida te quiero Otra vez querida te quiero Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Que fue la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un video feliz En mi noche yo te sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Una vez querida te quiero Una vez querida te quiero Una vez querida te quiero Explosivo En mi noche yo te sueño Pero me despierto si no te sueño Pero me despierto si no estás aquí Yo no sé qué es lo que haría Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh, dale, querida, quiero Oh, dale, querida, quiero Oh, dale, querida, quiero En vez de ponerte a pensar en él En vez de que viva llorando por él En vez de ponerte a pensar en él En vez de que viva llorando por él Quince en mí Llora por ti Llámame a mí No te olvides a él Quince en mí Llora por ti Llámame a mí No, no le abres a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo Te amo, te amo, te amo Oh, no Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad A la felicidad Para mí no eres tú Para mí no eres tú Quince en mí Llora por ti Llámame a mí No, no le abres a él Quince en mí Llora por ti Llámame a mí No, no le abres a él 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 No, 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 no Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él, a él No llores por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él, a él No llores por él Corazón Puro amor Ay, antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Que estoy muy triste Escucharme De alfó No, 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 no quiero tenerte Sigue a mi fuerte, al sostenerte fuerte Te amo, te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito Te amo, no sé estar sin ti Te amo, yo quiero estar cerca de ti No te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti Te amo El próximo Hoy quiero perderte Sea a mi fuerte, al sostenerte fuerte Te amo, te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito Te amo, no sé estar sin ti Te amo Yo quiero estar cerca de ti No te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti Te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito Te amo, no sé estar sin ti Te amo Seguimos complaciéndolos Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad Nos subió Ese amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber si sientes ganas de continuar Quiero saber si estando lejos dejaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí De todas las noches que me lo solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, no siento miedo Quiero tu cuerpo, no pico en nada Mira, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que de mi vida Que de mi alma Tú eres lo que en la vida siempre esperaba Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos dejaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Nunca me olvidé de tu amor Tan puro y tan tierno Es como el espíritu que Dios No se vio Para ser un mundo más bello No juré quererte ante Dios Jamás me arrepiento Mientras haya luz en el sol Te amaré Este amor que siento es eterno